Me encantó que sigan cultivando la huerta y que está bien, porque pueden también aprender algo más en el futuro. Pueden aprender un montón de cosas, en realidad. Y yo quiero decir algo, que para mí es muy, muy importante, porque yo trabajo hace muchos años con la naturaleza. A mí lo que más me interesa es que cada uno de nosotros le tengamos amor a la naturaleza, que queramos a las plantas, que las cuidemos, que las podamos compartir, y sabiendo que esas plantas nos dan tanto alimento, y nos dan belleza, y nos dan perfumes, y nos dan la manera para construir nuestras casas y nuestros muebles, y nos dan los remedios que podemos necesitar, y todo eso gracias a las plantas. Y todo eso gracias a las personas como ustedes, que aprenden a cuidarlas, amarlas, a saber que están, y lo más importante, nos dan el aire, el aire que respiramos. ¿Saben ustedes que nos dan el aire que respiramos? La sopa. Exactamente, la sopa. Ah, la sopa está bien. Y me parece que ahora cuando volvamos todos a nuestras escuelas, podamos esto, contárselos a otros, y enseñarlos a otros, porque ustedes hoy se convirtieron en expertos hortelanos. ¡Guau! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!